bien decimos que más vale malo por conocido que bueno por conocer y es que como le tememos a los cambios preferimos aunque no estemos del todo bien ahí donde estamos preferimos lo conocido porque al menos ahí ya nos sentimos seguros pero ante lo que viene a lo mejor va a ser mucho mejor pero como no conocemos como no tenemos la certeza de qué es lo que nos espera siempre estamos temerosos de qué vendrá pero sabemos que si es dios quien nos hace ir para allá confiemos que él ya nos estará esperando ahí cómo te sientes ante un cambio de domicilio un cambio de trabajo o de puesto los sacerdotes cómo nos sentimos ante el cambio de parroquia el cambio de apostolado vete a saber esos cambios a los que les tememos porque decimos ups y si voy a poder y que me espera y ahí donde voy a estar me van a aceptar a quien voy a conocer si imagínate los temores de san pablo cuando ahora iba a tener que ir a roma hoy en la primera lectura contemplamos que ya a tal grado llegan los problemas con los judíos que mejor lo trasladan para aquella gran metrópoli capital del imperio y allá no sabe qué es lo que le espera sin embargo el señor le hace una revelación ánimo pablo porque así como diste testimonio de mí en jerusalén igual tendrás que darlo en roma y bueno ponte a pensar y verás que qué qué es lo que tenía que hacer en roma pues lo mismo predicar la palabra de dios pero a quién pues a personas como le hiciste aquí hacerlo allá en esencia es lo mismo si le tememos a los cambios tantas veces es porque nos apegamos a cosas secundarias que no queremos soltar pero si nos ponemos a pensar lo esencial permanece y eso es lo importante así que no temas a esos cambios porque el señor ya te estará esperando ahí y tú no sabes lo que viene y quizá te aferras a lo mínimo y necesitas soltarlo para que vengan cosas más grandes y además te paso un tip bueno que en realidad nos lo da jesús en el evangelio de hoy que nos dice en esta su oración sacerdotal padre te pido no sólo por mis discípulos sino por aquellos que van a creer en mí por la palabra y el testimonio de ellos fíjate nada más estábamos ya en el pensamiento en la oración del señor jesús siglos antes de que naciéramos porque en esa oración vamos nosotros los que habríamos de creer en jesús por la palabra de los discípulos ya estaba pidiendo por nuestra unidad sabía que ya íbamos a tener tantos desafíos tantos retos y que íbamos a necesitar la ayuda de su gracia a mí me ha servido mucho cuando sé que tendré un cambio orar por aquellos con los que me voy a encontrar aquellos que conozco por el momento solo en siluetas oscuras sin rostro sin nombre pero que poco a poco se irán iluminando oro por anticipado por aquellos a quienes sabré de evangelizar aquellos a quienes me voy a encontrar en el camino aquellos que me tenderán la mano que serán amigos tal vez que serán una piedra en el zapato por aquellos que sin duda voy a conocer no sé en qué circunstancias pero van a estar ahí y sabes algo raro sucede que cuando los conozco me siento como si ya los hubiera visto antes pero es que en realidad ya los conocía desde la oración porque ya estaba desde antes pidiendo por ellos así también tú no sabes quién va a llegar a tu vida en el futuro pide por tus futuros compañeros de trabajo por quienes sabrán de ser tus leales amigos por aquellos a quienes va a llegar el fruto de tu esfuerzo quizá por los futuros miembros de tu familia futuros hijos nietos también quizá por tu futura esposa o tu futuro yerno nuera suegra qué sé yo pero alguien más va a llegar a tu vida y necesitas irle preparando el terreno en la oración así que suplica por ellos por anticipado no te preocupes de los cambios que vendrán porque en todos ellos el señor ya te está esperando tú solo prepárate prepara el terreno y prepara a las personas en la oración y que tengas un bendecido día en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén por cierto sé que de alguna forma ya te conozco porque ya he pedido por ti cuando nos conozcamos en persona me lo recordarás y yo sabré que ya te conocía mí me lo recordarás y yo sabré que ya te conocía también y yo sabré que ya te mencioné y yo sabré que ya te conoces pollo yo sabré que se le dice a mi chávez 2